Carta para ti. Para la persona especial que lo lee. Quiero recordarte lo especial que eres, pero sobre todo quiero que tú lo recuerdes, solo mira hacia atrás y verás muchos logros conseguidos con tu empeño y dedicación. Quiero que seas feliz y que esa felicidad, para que no sea efímera, la busques dentro de ti, agradece y valora todo lo que tienes y te sentirás muy bien. Quiero que recuerdes que no puedes dar algo que no tienes, si quieres amar a alguien, primero debes amarte a ti mismo, con mucha fuerza e intensidad para que puedas dar un gran amor a los demás. Quiero que sepas que para tener éxito en la vida necesitas tener una meta hacia donde vas a ir y tomar el control absoluto de tu vida, no vayas como marinero en el barco de los sueños de alguien más, vuélvete capitán de tu destino y ve con todas tus fuerzas por lo que quieres lograr, tienes que ser perseverante y nunca rendirte para que puedas materializar todos tus sueños. Quiero que disfrutes la vida y a toda la gente que te rodea, nadie sabe qué día partiremos de aquí, así que aprovecha al máximo la vida que tienes, da amor a los demás que eso es lo que recordarán todos cuando ya no estés a su lado. Y por último quiero que recuerdes que un gran cambio empieza con uno pequeño, para cambiar el mundo por un mundo mejor necesitamos ser mejores en lo individual, trata de crecer un poco más cada día, trata de ser más humanitario, humilde, noble y gentil, vamos a heredar un mundo mejor siempre y cuando empecemos por mejorar en lo individual. Esta carta la hice para ti y quiero pedirte que la compartas con más gente especial como tú.